¡Hola amigos! Bienvenidos al Hayai 104. Comencemos con las mejores notas rápidas. ¡Ikimashou! ¡Hayai! ¡Hayai! ¡Ánime! ¿Qué tal la nueva ilustración de carátula del sexto Blu-ray DVD del anime Kimetsu no Jaiba? Teniendo al querido Inosuke como estrella. Recordemos que esta adaptación se puede ver legal a través de Crunchyroll. Por otro lado, Kimetsu suspende sus ventas Blu-ray DVD en Japón, dado que una canción incluida insultaba al Islam. Prestaremos más atención a la producción. Se disculpó Aniplex. El anime original para niños Gauko la Niña Dinosaurio ya está disponible a través de Netflix. Son 20 episodios con doblaje al español, de 9 minutos de duración cada uno. Se informó que el especial del anime Romance Down, manga base de One Piece, será lanzado en Blu-ray DVD el 24 de enero de 2020. Fue originalmente un one-shot de Ichiro Oda, publicado en 1996. Netflix, en colaboración con el estudio Tonko House, está realizando una serie sobre Onis, llamada Oni. Emplea la técnica de animación stop-motion y CGI. Aquí, la primera imagen. ¿Les gusta? También Netflix anunció que la segunda temporada de Karakai Jousu no Takagi-san llegará a su plataforma el 6 de diciembre. Y lo mejor es que en español latino. La nueva película de My Hero Academia podría estar llegando a América Latina en 2020, pues en palabras de la distribuidora Zata Company, ya está licenciada. ¿La esperan? Por el momento no se revelaron más detalles. Roger Avery, guionista de la película de culto Pulp Fiction, vio el filme de Konosuba y le dio una calificación perfecta. Es la razón por la que se inventó el cine, dijo. ¿Qué les parece esto? Se informó que la próxima temporada de Haikyuu comenzará el 10 de enero de 2020, con opening de Born Out Syndrome. ¿Qué tal la carátula de portada que tendrá el anime Fire Force en su tercer Blu-ray DVD? Esta temporada se conforma en total de 24 episodios, llevados por David Production. Políticos japoneses discuten actualmente sobre la ley de censura en el país. Muy probablemente dejemos de ver mosaicos o criaturas estorbosas en las escenas más pícaras del anime. Manga Portada del nuevo volumen 18 de Kimetsu no Yaiba, a salir en próximos días en Japón. Lo impresionante es que este tomo tendrá un millón de impresiones para cubrir la demanda de los lectores. ¿Por qué editorial lo quisieran en México? Dada la reciente visita del Papa Francisco a Japón, la revista Big Comic lo coloca en su portada de manera conmemorativa. ¿Qué les parece? El manga Food Wars ya finalizó en Japón, con un total de 36 volúmenes recopilados. Les compartimos la genial ilustración que reúne a todos los personajes de la obra en cubierta del último tomo. Hunter x Hunter pronto cumplió ya un año del gran arco del Yatus, algo sin precedentes, pues en sus años más flojos su autor Yoshihiro Togashi publicó al menos dos capítulos. A ver qué tal el 2020. El manga secuela de Innocent Roche de Shinichi Sakamoto llegará a su final dentro de cuatro capítulos, según confirma su revista madre Grand Jump. Comenzó originalmente en 2013. ¿Les gustaría verlo en Latinoamérica? En una entrevista realizada a Tite Kubo, autor de Bleach, y a Kohei Harikoshi, autor de My Hero Academia, este último confesó que comenzó a dibujar inspirándose en el manga de Kubo, para practicar su propio trazo. Esto sorprendió a Tite. Nueva y hermosísima página a color del manga The Promised Neverland, que se lanzará en la próxima Weekly Shonen Jump. La obra se encuentra en su arco final, por lo que próximamente verá su fin. Portada de la próxima nueva entrega de Watakoi número 8. A salir pronto en Japón. Se prevé que salga en México en mayo de 2020, dada su periodicidad. Recuerden que aquí, en nuestro canal, se encuentra nuestra reseña. Figuras Inspirándose en la maestra de las bromas, Takagi, Fat Company lanza en preventa este trabajo de Takagi-san. En su uniforme escolar, saldrá en agosto de 2020 y tiene precio de 13.800 yenes. JoJo's Bizarre Adventure colabora con una famosa marca de plumas, para lanzar la propia totalmente al estilo de Golden Wind. La Fountain Pen cuesta 5.310 pesos al cambio, y saldrá en abril de 2020. ¿Qué les parece este nuevo nendoroid de All Might? Tal como lo vemos en Boku no Hero Academia, lanzada por Good Smile. Se prevé su salida para mayo de 2020 a costo de 5.000 yenes. Union Creative se luce con esta pieza inspirada en nada menos que Momo. En traje de Darkness, de Tool of Rue Darkness, cuesta solo 15.000 yenes, a salir en mayo de 2020. ¿Qué les parece esta bonita figura de Kotobukiya, basada en Coco, del manga Atelier of Witch Hat? Reservar la cuesta 14.800 yenes, a salir en junio de 2020. Kurumi Tokisaki, de Data Life Tree, recibirá su propia figura con traje de conejita, por parte de Fring. Está fechada para agosto de 2020, a costo de 23.000 yenes. ¿La quisieran? Nacionales En México tenemos la grata visita de la idol japonesa Kiari Pamiu, quien se ha maravillado y llenado de nuestra cultura en estos días. Será parte del próximo Vive Latino de marzo 2020. Año Nuevo, Precios Nuevos. Los mangas de la editorial mexicana Editorial Camite, también presentan un reciente aumento de costo al público. 10 pesos más. Grandes noticias. El Love Life Fest llegará oficialmente a México por parte de Madness Entertainment. Reunirá a la mayoría de las agrupaciones idol de la franquicia. Así que alístense para 2020 con la mercancía que llega. Y bueno, estas fueron todas las notas rápidas de esta última semana de noviembre. Espero hayan disfrutado de todas. Y si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, la pueden dejar abajo en comentarios, junto con su respuesta a la pregunta semanal. La cual es, si se realizara un anime en México, ¿de qué creen que trataría? ¿Y qué personajes no podrían faltar? Yo sé que la mayoría en algún momento lo han imaginado. Así que pónganse creativos y dejen sus respuestas. Y antes de continuar, quiero pedirles una disculpa por no aparecer de nuevo en pantalla. Y es que este último mes ha sido un poquito complicado para mí. Y además de que no me alcanza el tiempo, les soy honesta. Tampoco me siento muy animada. Así que les prometo que me organizaré un poco más y tal vez salga más seguido. En fin, no olviden darle like si este Hayyai les mejoró notablemente su viernes. Y recuerden que si lo comparten, nos ayudan un montón o nada. Queridos amigos, esto ha sido todo por este Hayyai. Aquí abajo está apareciendo mi Instagram por si quieren comenzar a seguirme. Y ahora sí, inauguró nuevamente el comienzo del fin de semana. Diviértanse, relájense y coman frutas y verduras. Yo me despido. No olviden que soy Usagi-chan. Bye, bye. Si te interesa el contenido del canal, anímate a visitar algún otro de nuestros videos. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte. Gracias por ver el video.